Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a instalar lo que es la ROM Pixel Experience en nuestro Xiaomi Mi A3. Esta ROM acaba de salir, creo que tiene 3, 4 días, que acaba de salir de manera oficial, ya se encuentra en lo que es la página de Pixel Experience. Y yo le quiero compartir un método bastante simple y rápido, o sea, lo más simplificado posible, para que ustedes la puedan instalar en sus celulares. Dicho esta introducción, ¿qué vamos a necesitar? Los requisitos, mejor dicho. Bueno, el primero es contar con una computadora y el segundo que su celular tenga el Bugloader desbloqueado. Si no tienen el Bugloader desbloqueado, en la descripción del video o en el primer comentario, en cualquiera de las dos opciones, voy a estar dejando el tutorial para que ustedes puedan desbloquear el Bugloader, lo hacen en menos de 5 minutos y se vuelven para este video. Dichas, ahora sí, todas las aclaraciones. ¿Qué material vamos a necesitar? Miren, vamos a necesitar lo que ustedes están viendo en pantalla, lo que sería esta carpetita de Platform Tools, este archivito de texto y lo que es el TWRP. Lo voy a dejar también para descargar en la descripción, junto también con el enlace a lo que es la página oficial aquí del Xiaomi Mi A3, de Pixel Experience. Ustedes simplemente entran, buscan la última build, que como están viendo es del día 10 del mes 11 y simplemente le dan aquí para descargar. Ahora, una vez que ya tienen todo el material, ok, les vuelvo a repetir, todos los enlaces los dejé en la descripción del video ahí, ¿cómo vamos a preparar nuestro celular? Miren, primero que nada, obviamente ustedes se van a encontrar, como yo, en lo que sería la ROM Stock, o si se encuentran en alguna otra ROM por alguna razón, no sé, lo que sea, el proceso va a ser exactamente el mismo, ok. Va a ser el proceso exactamente el mismo. Entonces, nuestro celular, miren, le vamos a dar en reiniciar, como están viendo ahora, miren, reiniciar, y van a dejar presionado el volumen menos, esto para que su celular entre en el modo de Fastboot, ok. Esperamos unos segundos sin soltar el volumen menos, y cuando aparece el conejito en pantalla, significa que nuestro celular está en el modo de Fastboot. Vamos a abrir la guía, esta que yo les dejé, ok, y vamos a copiar lo que sería el primer comando, lo copiamos, control C, lo copié, y vamos a entrar aquí en Platform Tools, y arriba, en la parte de aquí donde está para escribir direcciones, ustedes van a escribir CMD, y presionan Enter, perdón. Le va a abrir esta ventanita, es una ventana de comandos, como cualquier otra, y clic derecho en su ratón, este, para copiar lo que es el primer comando, le van a dar Enter, como están viendo ahora. Lo que estamos haciendo aquí es enviar el Recoverit de WRP, que yo dejé, pero de manera provisional, ok. Luego vamos a dar el siguiente comando, que es Fastboot Reboot, lo copiamos nuevamente, lo pegamos, y antes de presionar Enter, nos ponemos ya cerca del celular, porque vamos a necesitar, una vez que apretemos Enter, dejar presionado el volumen más. Entonces, miren, le doy Enter, e inmediatamente presiono volumen más en mi celular. Esto para que mi celular ya, cuando bootee, ahora va a bootear en lo que sería en el modo TWRP. Miren, como están viendo, cuando ya aparece la imagen del TWRP, ya pueden soltar. Acá simplemente, miren, arrastran para permitir lo que son las modificaciones, ok. Y vamos a volver aquí al explorador de archivos. Ya va a estar nuestro celular, miren, ya aparece por aquí, ok. El almacenamiento interno. Y vamos a copiar los dos archivos. Vamos a aprovechar para copiar lo que sería la ROM, ok. Copiamos la ROM. Eso, obviamente, se va a tardar X cantidad de segundos. No sé si tardarán 10, 15 segundos, pero vamos a dejarlo ahí para que ustedes vean el proceso completo, que acá no hay ningún truquito ni nada. Porque después me salen a decir en los comentarios que yo le hago truco, que le expondo a este. No sé si ya me entienden ahí. Algunos, no sé que no son todos, pero algunos se quejan hasta si edito el video, ya se quejan porque hiciste trucos super fun. No sé, bueno. Ahí está. El archivo copiado. Copiamos el TWRP. Ok. Ya tenemos todo copiado. Y vamos a instalar primero que nada lo que sería el TWRP. Miren, vamos a instalar. Bajamos, seleccionamos el TWRP Installer y arrastramos, ok. Arrastramos para confirmar y va a comenzar lo que es el flasheo del TWRP. Este sí va a ser un TWRP que nos va a quedar instalado en el celular porque el primero que yo le flasheé es temporal, ok. Este ya no es temporal. Esto sí se va a tardar un poquito más, pero vamos a dejarlo ahí para que ustedes vean. Este se va a tardar como unos 30 segundos aproximadamente en flashearse. No hay que hacer nada. Siempre les digo que no desconecten su celular de la computadora. No le muevan, no le hagan nada. Miren, ya está casi a terminar. Ya va a flashear la partición A. Ahora está flasheando la partición B. Ok. Entonces simplemente esperamos a que todo vaya bien. Cruzamos los dedos. Le rezamos a las vírgenes. A lo que le quieran rezar ustedes. Bueno, aprovechen ahí y le rezan, ok. Dicen, por favor, super, que no me explote el celular. No ha explotado nada. Le van a dar en reiniciar el sistema. En no instalar. Le van a señalar aquí. Su celular se va a reiniciar. Y dejan presionado el volumen más. Ok. Dejan presionado lo que es el volumen más. Ok. Pero ahora entramos en el T de la URP. Pero ya en el que acabamos de flashear. Ok. Entonces, como dice aquí en la guía, simplemente era reiniciar el T de la URP. Flashear la ROM. Ok. Entonces, antes de flashear la ROM, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Wipe y vamos a ir avanzado. Vamos a borrar cualquier dato o vestigio de la ROM anterior. Bueno, quizás me olvidé al principio del video. Lo voy a poner igual en un cartelito. No se preocupen. Que al momento de instalar una ROM, etcétera, etcétera, ustedes guarden su información. O sea, todo se va a borrar. Bastante claro. Con eso siempre soy en los videos. Pero bueno, a veces me olvido decirlo al principio. Perdón. Entonces, aquí vamos a señalar las primeras tres opciones. Ok. Como están viendo ahora, le van a dar el swipe para que se borre ahí. Entonces, ya borramos cualquier vestigio del sistema anterior. Esto es para no tener ningún error a la hora de volver a bootear nuestra ROM. Vamos a ir a instalar. Vamos a seleccionar lo que sería Pixel Experience. El zip que copiamos. Y le vamos a dar en arrastrar. Ok. Se va a comenzar a flashear. Acá sí, esto lo voy a editar. Porque el proceso de flasheo de la ROM va a tardar como un minuto, dos minutos. Y no me quiero quedar acá dos minutos hablando ahí para que completara ahí. Pero más o menos, ahí ya lo están viendo. Vamos a ver qué tanto tarda. Si se avanza un poquito, no edito el video. Eso es para que lo vayan viendo. Bueno, quizás aquí para completar. Y llenarle un poco el espacio. La ROM acaba de salir. Funciona bien. Funcionan las cámaras. Funciona en la huella digital. Porque sé que es algo que me van a preguntar. También para los que conozcan el canal. No me gusta mucho hacer las reviews. Me aburro hacer las reviews de una ROM. Porque cuando instalas Pixel Experience, es la misma Pixel Experience en todos los celulares. Entonces cuando yo ya hice una review de Pixel Experience, no me gusta estar repitiendo lo mismo que dije. Las ROM funcionan súper bien. Ya van a venir con los nuevos gestos. Eso sé que lo van a preguntar. Van a venir ya con los nuevos gestos para poder utilizar el celular a pantalla completa. Podemos desbloquear acá. Si se nos bloquea, eso no hay ningún problema. Todavía va en el paso 1. O sea que se va a tardar muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, el proceso de instalación, como ven, se lo simplifiqué lo más que pude. Porque sé que en ninguna página o en XDA más que nada. Porque hoy estuve investigando mucho en XDA. En casi ninguna de los tratados de instalación. No lo dejan en claro. No lo dejan en claro cómo flashear correctamente lo que es el TWRP. Vieron que es súper fácil flashear el TWRP. TWRP incluso están poniendo más pasos de lo que son. En lo que vi en XDA. No sé si el desarrollador. No me gusta tampoco a veces criticar a alguien. Pero los desarrolladores estoy viendo que le están poniendo pasos de más. A la hora de flashear el TWRP cuando es muchísimo, muchísimo más simple. Como ven, va a tardar. Esto se va a tardar unos minutos. Como están viendo, sigue en el paso 1 de 2. Yo igual aquí. Mirá, ya empezó el paso 2. Ok, lo mismo que tardó ahora en flashearse el paso 1. Va a tardar exactamente lo que es el paso 2. Déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, bueno, para que lo vean. Y no le quede duda. Porque muchos también se ponen nerviosos y dicen, no sé, no me avanzó y desintalé y quité el celular. Y el celular ya no me boteó y que este y que el otro. Por favor, cuando hagan, al menos conmigo, un tutorial, sigan la guía tal cual como yo se los digo. Y sé que sueno mal también, pero no me molesto en responder comentarios de personas que no han seguido la guía. Ok, porque muchos dicen, lo hice no sé qué, lo miré en otro canal y se me rompió y vengo acá a pedirte ayuda. Lo lamento. Si hiciste igual como yo te expliqué, va a quedar. Ya quedó. Miren, quedó. Vamos a ir un paso atrás después de que se flasheó la ROM. Ya cállate, Superful, por favor, explícanos. Entonces, vuelven un paso atrás, van a volver a flashear lo que sería el TWRP. Le arrastran para confirmar. Esto para que el TWRP nos quede, ok. Si en algún momento necesitan ustedes flashear lo que es el Magisca, lo flashean y vuelven a reiniciar. Yo ya no lo necesito en este tipo de ROMs, lo que es el Magisca Manager, porque ya vienen preparadas con todo. Ok, entonces esperamos a día que se flashee nuevamente lo que es el TWRP. Vamos a dejarlo que avance. Ok, no sé ni cuánto tiempo vamos de video, vamos como 10 minutos ya. Pero bueno, ya estamos casi terminando. No se preocupen, no se preocupen. Esto sería el paso final. Y simplemente cuando termina esto, hay que reiniciar, ok. Simplemente hay que reiniciar. Esperamos a que se flashee. Por favor, amigo, muévase. Muy bien. Le vamos a reiniciar. Aunque nos marca que no hay ningún sistema instalado, ustedes no le hagan caso. Simplemente le arrastramos para que se reinicie nuestro celular. Y ya se va a reiniciar con la ROM de Pixel Experience. Ok. Esperamos unos segunditos. Miren ahí para que vean qué bonito se ve. Qué bonito lo bonito, dicen acá en México. Entonces esperamos ahí a que cargue. Vuelvo a repetir. No se desesperen. Miren qué bonito. Miren qué chulada del sistema operativo. Ahora la G se va a empezar a cargar. Ok. Va a empezar ahí todo eso mismo. Esto también va a tardar como un minuto o dos. Si por alguna razón del mundo esperaron quizás, no sé, unos cuatro minutos, cinco minutos, y no les carga el sistema, dejan presionado el botón de Power para que su celular reinicie y probablemente ahí ya cargue. Pero eso, por si en algún caso muy extremo que algo haya pasado, no sé, pero muy extremo no creo que les llegue a pasar. Ok. Pero simplemente hay que esperar. También les digo porque a veces hago los videos, a los diez minutos llegan los arrepentidos. Súper, probé la ROM y no me gustó y que no sé, bueno, no te gustó la ROM, si eres libre de que no te guste, amigo. En el canal, ya dejé el video, lo buscan simplemente en el canal sobre cómo volver a instalar el sistema. Ok. Ando de buen humor, ando de buen humor. ¿Estás mal? No, ando de buen humor. Simplemente que quiero explicar cosas que a veces yo quizás mal lo doy por hecho, de que ustedes lo van a hacer, pero después terminan que hacen cualquier cosa, no sé, aunque yo creo que los tutoriales están bastante simples, bastante entendibles, pero bueno, siempre hay alguno que se traba, que le va mal. Ah, y me comentaron recién en el canal que anda Miui por ahí para el MIA 3. Entonces voy a estar probándola, no sé, se esperen casi mañana, pasado mañana, un día de estos, les subo el tutorial para instalar Miui, ¿ok? Entonces también ahí para que lo tengan en cuenta. Disculpen si escuchan algún ruido de fondo, los vecinos siempre se ponen a hacer algo, creo que están cocinando, usando una licuadora por ahí. Pero bueno, estamos esperando a que nuestro celular butee, porque también muchos dicen cuánto tarda y que esto y que lo otro. Bueno, primer video que dejo, creo que va a ser este primer video, que dejo que todo fluya y que ustedes puedan ver los tiempos de carga, ¿ok? Perdón, voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Yo siempre ando mal de la garganta, disculpen. Miren, ya hizo ruidito de que está terminando de cargar. Ya llegamos a la pantalla de configuración. ¡Aleluya! Ok, acá podemos seleccionar idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ya está, la ROM ya quedó instalada. No quiero mostrar el proceso de configuración, porque obviamente... Bueno, vamos a ponerlo ya para que la vean funcionando. ¿Sabes qué? Sígueme. Sí, 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 comenzar. Me voy a saltear toda la parte de conectarme a redes, ¿ok? Simplemente para que la vean funcionando la ROM. Ok, simplemente para que la vean funcionando. Siguiente. Aceptar. Ok, aquí le digo mi... La huella... Ah, bueno, vamos a poner un pin, pero le quiero mostrar que la huella sí funciona. Ok, le vamos a confirmar. Le damos en siguiente. Miren, para que vean que la huella funciona. Ok, vamos a ponerla ahí. Ok, está funcionando. Eso es lo que está bueno, ¿ok? Para que vean que la huella sí funciona. Ok, vamos ahí a... A configurar. Muy bien, sigamos. Muy bien, ahí quedó siguiente. No voy a añadir otra de momento. Muy bien. Pixel Experience. Ok, ahí ahora sí. Ya está funcionando. Perfecto, ¿ok? Ya vienen, miren, con el tema de los gestos. Ya vienen incorporadísimos, ¿ok? Ahora sí, perfecto. Ya quedó la ROM funcionando. Espero que el video les haya gustado. Ya saben, como siempre, si les gustó el video, si quieren que siga trayendo videos para este celular que es el Xiaomi Mi A3, revienten el botón de like. Eso a mí me da a entender de que este video les está gustando. Compártanlo con sus amigos. Compártanlo en donde quieran, en el foro, en el grupo de Telegram, en donde quieran. Compártan el video para que yo les siga trayendo más material. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye.